Si tú supieras lo que me pasa al mirarte Yo no sé qué pasaría si me dejaras tocarte Si tú supieras que me vuelvo loco Con tan solo contemplar tu foto Siento que empiezo a descontrolarme 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 Déjate ver No sabes lo mucho que te deseo Cuánto daría por tenerte cerca Ya no soporto tenerte tan lejos Cierra los ojos Imagínate tú aquí conmigo Dame calor, muero de frío Eres tú la que necesito Descontrolarme Te tomo drogas, te enamoras Solo una dosis de ti es lo que a mí me controla Mi cuerpo me está a donar y cuando estamos a su lado Cada segundo que paso contigo se convierte en hora Y aunque no pueda mirarte No te sales de mi mente Bien presente Aquí te tengo yo Y aunque trate de olvidarte Siempre queda algo pendiente Aunque impaciente Aquí te espero yo Déjate ver Déjate ver No sabes lo mucho que te deseo Cuánto daría por tenerte cerca Ya no soporto tenerte tan lejos Cierra los ojos Imagínate tú aquí conmigo Dame calor, muero de frío Eres tú la que necesito Descontrolarme Déjate ver, man Que no salgo de tu bol Y cada vez que subo fotos A mí me da hasta calor No me digas que no me quieres Tenerla en tu cama Si sabes que cada vez que te acuestas Los cuerpos llaman Es que tengo lo que te tienta Lo que a ti te calienta Déjame revivir Que es la noche buena mientras Me voy perdiendo poco a poco en tu mirada Soy yo el nene que en tu mente se graba Y aunque no pueda mirarte No te sales de mi mente Bien presente Aquí te tengo yo Y aunque trate de olvidarte Siempre queda algo pendiente Aunque impaciente Aquí te espero ya Déjate ver No sabes lo mucho que te deseo Cuánto daría por tenerte cerca Ya no soporto tenerte tan lejos Cierra los ojos Imagínate tú aquí conmigo Ya me caló el muero de frío Eres la que necesito Descontrolarme Esto es control total El hoy Yo sé que pasaría si me dejan Yo soy de Taita F-F-F-E-E-E-DU The Music Radio Hay cauta Por eso somos la luna llena El público Siento que me hizo Descontrolarme Que llegamos nosotros Millones récords Descontrolarme 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 Amén 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 Un saludo